5. La emérita comienza a definir cuál será su rol en el Palacio de Zarzuela. La reina Sofía viajará el próximo jueves, 5 de enero, a la ciudad del Vaticano. Allí, las autoridades eclesiásticas brindarán un funeral homenaje al Papa Benedicto XVI, emérito en el cargo. 6. Se trata de la primera aparición oficial de la reina Sofía del 2023, lo cual no es un dato menor. Recordemos que desde que su esposo, el rey Juan Carlos, se mudó a Abu Dhabi, el rol de la emérita en la agenda de la realeza sufrió muchas modificaciones. Esta parece ser la misión perfecta para ella. La reina Sofía será la única en representar a la Casa Real de España en este funeral, ya que ni el rey Felipe ni la reina Leticia pueden viajar porque ya tienen pactado unos compromisos oficiales. Además, esta es la última semana de la princesa Leonor en casa, lo cual significa que la familia podría querer pasar. Si bien no fueron muchas las veces que Sofía de Grecia tuvo contacto con el Papa Benedicto XVI, esta parece ser la tarea ideal para que ella cumpla con el deber institucional. Hace años que la figura de la reina emérita, poco a poco, se desdibuja del calendario real, dejándole más tareas de índole social o asistencial que sean de su interés. La última vez que se vio a Doña Sofía fue durante el concierto de música del reciclaje, celebrado en el Cine Capitol de Madrid del pasado día 26 de diciembre. Todo responde a las inquietudes que ella siempre hace tiempo que la reina Sofía viene peleando la agenda de la realeza para no opacar tanto su figura. Siempre acompañada de su hermana Irene, la emérita aprovecha para asistir a esas citas que siempre la han representado. Ahora que no está su esposo, su rol corre un poco más de peligro. De hecho, la última Navidad, ella la pasó sola en compañía de su hermana únicamente. Un claro reflejo de cómo está la familia Borbón en estas épocas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!